1, 2, 3, dale, 1, dale ma, 2, 3, ah Cállate, me va a mandar ir en gajos Eh, que rosa plebes, que andan haciendo, buenas, buenas Bueno, no se en donde me quede, pero yo creo que me quede en la Justiniani y periférico de la juventud Ah, no se crean plebes, no se crean plebes El día de hoy, que creen, vinimos aquí con la chula Chula, no se mira, es fantasma ella Y nos va a invitar a comer unas ricas, deliciosas enchiladas Así que mi mamá, trae toda la actitud de comer, ¿cierto mamá? Sí, yo también, ni se diga, la neta Nosotros andamos como, como todo Este, ya parecemos reírlas aquí a la chingada Al rato, al rato vamos a ir a, hacia el agua, a la cara A operarnos y ponernos bien, pero bien mamalones ¿Cierto o no chafes? Sí, no, ok, no, ok Bueno, vamos a decirles los procedimientos Bueno, aquí tenemos el pollo, tenemos el repollo Y tenemos la de cebolla morada El, el quesote Y de las tortillas doradas Y ya aquí el mercuque de las enchiladas verdes Y aquí tenemos el arrocito, uy, bien sabroso Y aquí está la chef Ah, sale ¿Cómo se llama la chef? ¿Cómo se llama? Bolitas, bolitas Y aquí mi Daniela plebes anda preparando unas ricas pestañas Anda poniendo unas pestañas Aquí a la muchacha porque ella anda haciendo pestañotas Y todo el rollo, así que Y aquí está la salsa roja Porque mi mamá que creen que no puede comer sin salsa Las enchiladas dicen que porque no le pica, mamá Ay, que te pica, mamá Y yo aquí estoy para esperar mis enchiladas ¿Quieren verlas? Híjole, que chille Pues bueno, estas son mis deliciosas, ricas hamburguesas Que hace mi amiga, la chula Jacqueline Baca Uy Eso, ya no puedo enchiladas ¿Se diga hamburguesas? Oh my God Bueno, ya hice hamburguesas No sé, pero la neta, hasta parece que ando bien loco Ando enamorado, la neta plebes Ando enamorado de la pinche vida Por eso me traen bien, pero cacheteando las banquetas ¿Quién va a venir? ¡Ah!